Hola amigas de Constitución, soy Daniela Báez, actual reina de la ciudad y quiero invitarlas para que sean parte del próximo concurso para ser la nueva reina de la Semana Maulina 2018. Solo debes inscribirte y descargar las bases en www.constitución.cl y apúrate porque solo tienes plazo hasta el 2 de febrero. Porque tú puedes ser la próxima reina de la Semana Maulina 2018. Gracias.